Observaciones hechas con el telescopio ALMA, junto con datos obtenidos con el espectrógrafo MUSE, instalados en el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, situado en el norte de Chile, han revelado la existencia de lo que los astrónomos han llamado colosal fuente de gas molecular, que está en movimiento debido a un agujero negro situado en el corazón de la galaxia más brillante del cúmulo Abel 2597, situado a solo mil millones de años luz de nosotros, una distancia enorme pero relativamente cercana a escala galáctica. Esta es la primera vez que los astrónomos observan en un sistema todo el ciclo galáctico de entrada y salida que alimenta a una gigantesca fuente cósmica. ¿Pero cómo funciona esta fuente? Se calcula que este agujero negro masivo es gigantesco, con cerca de 300 millones de veces la masa de nuestro Sol, pero aunque puede devorar sistemas estelares enteros, su capacidad para tragar es limitada. En este caso, se está pegando un atracón de enormes nubes de gas galáctico. El gas frío cae hacia el agujero negro, girando en torno a él cada vez más rápido, y adquiriendo cada vez más energía, calentándose por el entorno altamente energético que rodea al agujero negro. Parte del gas es tragado, pero otra parte alcanza tal nivel de energía que termina literalmente encendiendo al agujero negro, y provocando que este lance chorros rápidos de plasma incandescentes hacia el espacio. Luego estos chorros emergen del agujero negro formando una espectacular fuente galáctica. Aunque estas partículas no irán muy lejos, no tienen la fuerza suficiente como para terminar escapando de las garras de la gravedad. Así que el plasma lanzado al espacio se termina enfriando, se ralentiza, y finalmente cae de nuevo hacia el agujero negro en forma de lluvia de partículas, donde el ciclo vuelva a empezar. Según explicó Grant Tembley, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, y antiguo becario del Observatorio Europeo Austral, que ha dirigido este estudio, declaró que, posiblemente este sea el primer sistema en el cual encontramos evidencias claras de ambos flujos de gas molecular, el frío que va hacia el agujero negro, y el que sale o se eleva desde los chorros que lanza el agujero negro. El agujero negro supermasivo del centro de esta galaxia gigante actúa como una bomba mecánica en una fuente, declaró Grant Tembley. Este trabajo de investigación se acaba de publicar en la revista científica de Astrophysical Journal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!